Hola, ¿cómo están? Yo soy Morolove y les doy la bienvenida a este canal perfumístico. Hoy les traigo un top 10 de perfumes dulces. Así que, comencemos. Este video también es una petición, pero ya hace un tiempito y venía un poquito retrasada con este video, pero acá estamos. Les voy a mostrar 10 perfumes, de los cuales van a haber perfumes económicos, como siempre, y perfumes no económicos. Y el primero que les voy a recomendar y mostrar es de la casa de Valentino, y les estoy hablando del perfume Valentina Pink. Este perfume que me encanta, súper dulce, floral frutal. La botella es divina, en color mate, con esta rosa que es como una chapa. Tiene esta tapita que no es muy linda, que digamos, pero es una protección. No se asusten porque es una protección. Cuando ustedes viajan, le ponen esta tapita para que no se aprete el perfume y no se pierda la fragancia. Les sacamos la tapita para que quede más bonito. Miren qué belleza, me encanta. Y el aroma es súper lindo, es dulce, como les dije, y a la vez es fresco. Tiene entre sus notas zarzamora, fresa, también tiene rosa de mayo, rosa, patchouli, tiene ámbar. Es un perfume dulce y fresco, así que lo pueden utilizar en verano, en cualquier estación del año para mí, mi opinión. Porque es dulce y al ser fresco se puede utilizar tranquilamente en verano y primavera. Y al ser dulce, se puede utilizar otoño-invierno porque es un dulce muy lindo. Tiene, yo le siento ese aroma a manzana alicorada, que no tiene manzana, pero le siento ese dulcecito como si fuera una manzana. Como si fuera el aroma de la sidra, para las que son de Argentina, van a saber qué es la sidra, qué es la bebida que tomamos con alcohol en las fiestas. Y yo le siento ese aroma. Y me hace recordar el estilo, el estilo, no digo que es un dupe ni nada. Me hace recordar al perfume de Sea, de Giorgio Armani, que también le siento ese aroma a manzana, así a licorada, a sidra. Lindo, dulce, pero este es fresquito, la verdad que me encanta. Y tiene una fijación en mí de 4 horas, pero va bárbaro. Recuerden que depende del pH de cada persona. Sé que hay otras personas que les dura un poquito más. Y además, lo que yo hago es hidratarme la piel o ponerme un bálsamo o una crema para que el perfume me dure un poquito más. Así que este es el primero. En segundo lugar, tengo para mostrarles un perfume un poco más económico. Es de acá de Argentina, la marca Escociuco, que es de una marca de ropa, pero también hacen perfumes. Y este perfume que les estoy hablando se llama Shine Black Rose. Uno de sus tantos perfumes, porque de esta línea son tres. Este es el segundo de la línea. Y miren qué bonito. Me gusta la botellita, la tapita, que tiene como este relieve divino. Me encanta, la botella me encanta. Y el aroma también. Lo que sí, a mí se me salió eso doradito que va acá. Como se tapaba muy fuerte, cuando se destapó quedó ahí adentro. Se puede sacar y volver a poner, pero pasa lo mismo cada vez que lo tapo y lo destapo. Bueno, eso es lo malo de que me da pena eso. Es súper dulce, muy lindo el aroma. Entre sus notas tiene moras, grosellas negras, vainilla. De lo cual se le percibe muchísimo todo eso dulce. La verdad que es exquisito, me encanta. Y este yo lo puse hace un montón en perfumes y sus clones. Lo puse como dupe del Big Pony de Ralph Lauren. Se parece bastante. Este es como más dulce, mucho más dulce que el Big Pony. Que tiene ese aroma como a frutillitas. Este no, este se le siente más lo que son las moras, la vainilla. Es como ese dulce más tipo vainilla con moras. La verdad que es divino, me encanta. Lo que sí, no me dura mucho. Y eso que es un eau de parfum, me dura alrededor de unas 4 horas. Pero yo lo reaplico y la verdad que me encanta. Es exquisito el aroma. Y yo lo tengo lleno porque lo tengo al final del placard donde lo guardo con las cajas. Y cada vez que me lo quería poner estaba en el fondo y tenía que sacar todo. Entonces siempre agarro lo que está al alcance. Pero es una fragancia exquisita. Y ahora lo voy a dejar a mano para utilizarlo más porque me encanta. Esta es una muy buena opción. Es dulce, súper lindo. Si les gusta el estilo del Big Pony, les puede gustar este perfume. Así que este es el segundo perfumito dulce que tengo para mostrarles. En tercer lugar tengo para mostrarles un perfume súper dulce que se llama Beach Party for Hair. Este perfumito de la marca Nicky Beach. Muy linda su botella. Es una marca, estoy investigando en internet, que es una marca que se dedica a la moda y al estilo de vida. Y sacaron sus perfumitos y entre ellos está este. Que es súper dulce. Es floral frutal. Y entre sus notas de salida tiene manzana, abatonca, tiene masque, vainilla. Súper dulce el perfume. Y en su salida, cuando aplicamos la fragancia, se le siente mucho la manzana. Pero luego ya va apareciendo lo que es lo dulce. La vainilla, la abatonca se siente muchísimo. Es lo que hace presencia. Y les puedo decir que esa combinación con la manzana, la abatonca, la vainilla, le da un toque como si fuera un aroma a canela. Yo le siento como si fuera un aroma a canela. Nada que ver, no tiene canela. Pero le siento un aroma así al perfume. Queda súper dulce, suave. Y su fijación en mí es de 4 horas, no más. La verdad que queda muy suavecita, muy al ras de la piel. La salida si bien es bastante fresca e intensa, luego ya van pasando los segundos y ya va secando, va sentando la fragancia. Y queda muy muy suavecita y es bastante cálida. Lo cual lo veo un perfume bien para el otoño. Pero hay que reaplicarlo bastante porque, como les digo, es un perfumito bastante suave. Débil en su fijación y en su desempeño. Pero me gusta y es súper dulce. Me encanta. Y este es el tercero que tengo para mostrarles. Y en el cuarto lugar tengo para mostrarles un perfume un poco más económico. Y es de acá de Argentina. Es de la marca Cocot. Que es una línea de lencería que también tienen perfumes. Este que les voy a mostrar es un Eau de Toilette. Y se llama Secret Love. Miren qué bonita la botella. Tiene como si fuera un relieve de simulacer cebra. Muy lindo. Y este tiene dos perfumitos más. Que es, bueno, dos Eau de Toilette más. Que son uno rosa y el otro es lila. Conozco todos. Este es el más lindo, el que más me gusta. Es dulce, floral, frutal. Es un dupe del Flower Bomb de Victor & Ralph. Una versión más suave, más Eau de Toilette. Al estilo Eau de Toilette. Y me dura alrededor de unas cuatro horas. Lo cual me parece muy bien. Porque no es un Eau de Parfum, obviamente. Y el aroma es exquisito. Es un 98% parecido al Flower Bomb. La verdad que me sorprendió muchísimo cuando lo conocí. Tiene entre sus notas este Eau de Toilette. Durazno, bergamota. También vamos a encontrar vainilla, abatonca, patchouli. Una fragancia exquisita, exquisita y bien dulce. Me encantan los perfumes dulces, como pueden ver. Así que si ustedes son amantes del Flower Bomb y no pueden adquirirlo. Tienen esta versión mucho más económica de acá de Argentina. Las que sean de Argentina. Tienen este, el Secret Love. Y en el quinto lugar, tengo para mostrarles un perfume que me encanta. Es de la marca de Ricky Sarkani. Se llama Woman. Un perfumito que, si lo ven, miren. Esta es su botellita. Así como lo ven, tan sencillito. Tan sencilla la botella. Porque la verdad que no dice mucho su botellita. El aroma lo dice todo. Me encanta. Cuando lo sentí por primera vez, me enamoró. Es un aroma avainillado. Es una fragancia floral, frutal. Pero es bien avainillado. Tiene entre sus notas flores blancas. También tiene jazmín. Tiene notas amaderadas. Pero también tiene vainilla. Y es lo que más predomina en este perfume. Súper elegante. Es bien para la noche. Además que tiene buena fijación. En mí dura unas 5 horas. No pensé que me iba a durar 5 horas. La verdad que le daba menos. Porque, no sé. Como que no le tenía mucha fe. Y tampoco pensé que su aroma me iba a gustar tanto. Y que me lo iban a elogiar. Porque la verdad que este perfume me lo han elogiado. Lo tengo hace un montón. Y creo que en el canal lo habré mostrado poco y nada. Como pueden ver, me queda poquito. Pero hacía bastante que no lo estaba utilizando. Y lo empecé a usar. Y es como que uno a veces se olvida de los aromas. Porque los tengo... Cuando tenés muchos perfumes, llega un momento en que siempre... En mi caso, termino usando los últimos que voy comprando. Y los tengo a mano, entonces voy utilizando eso. Y los que ya tengo desde hace rato. Por ahí los tengo guardados escondiditos por ahí. Entonces no los utilizo tanto. Y es como que te volvés a enamorar de los perfumes. Y este perfume, dije... Por Dios, ¿por qué está escondido? ¿Por qué no lo estoy utilizando? ¿Qué pasó con este perfume? Y la verdad que es divino. Así que se los súper recomiendo. No está muy caro. Debe estar alrededor de unos 1500 pesos. Calculo yo. La verdad que lo tengo hace un montón. Es un perfumito, como les dije, dulce. Para otoño es ideal. Y nada. Se los súper recomiendo. Y en el sexto lugar. Tengo un perfume de celebridad que me encanta. Y ya se los mostré bastante por acá por el canal. Y les estoy hablando de Britney Spears. Y es el Radiance. Este perfumito, del cual tenemos reseña en el canal. Y se los voy a estar dejando por acá arriba. Es una fragancia floral frutal. Es súper dulce. Me encanta. Y entre sus notas vamos a encontrar vallas rojas. También tiene jazmín, almizcle, ámbar. Entre otras notas. Y lo que más se siente y predomina en esta fragancia. Son las vallas rojas. Del cual me encanta. Es dulce, pero no te hace doler la cabeza. No es empalagoso. Es bastante suavecito. Y es una fragancia versátil. La pueden utilizar durante una tardecita. En una reunión familiar. En una salida con amigas. Es muy linda. Muy versátil. Bien femenina. No te hace doler la cabeza. Y tiene una fijación en mí de unas 6 horas. La verdad. Muy bien. Me encanta. Y es ese dulce que te atrapa. Me hace sentir muy bien su aroma. La verdad que me hace sentir muy bien. Y la botella es divina. Divina, divina. Y para una decoración queda hermosa. Y en el puesto número 7. Tengo un perfume que me encanta. Súper dulce. Me trae muchos recuerdos de mi infancia. Y les estoy hablando del Stay Cute de todo moda. Este perfumito que huele a pastillitas yapa. Por eso me recuerda a mi infancia. Me encanta este perfume. Es un dupe del perfume de Britney Spears. El Midnight Fantasy. La verdad que es mucho más económico. Pero es un 98% parecido. La verdad que cuando lo sentí. Y yo tuve el Body Splash de Britney. No lo podía crear lo parecidos que eran. Y nada. Este me encanta. Me dura alrededor de unas 5 horas. Lo cual súper bien. Y lo único malo es que ya mucho no se consigue en todo moda. Parece que lo discontinuaron. Ojalá que no. Ojalá que sea por un tiempito. Y después lo vuelven a traer. Pero me encanta. Y es una muy buena versión del de Britney. Así que si les gusta el perfume de Britney. Tienen esta opción que es mucho más económica. Y es súper dulce. Dulce. La verdad que es un aroma a golosinas. A pastillitas. Como les dije. Es ideal para todos los días. Para usar en la tarde. En la mañana. Es súper lindo. Fresco. Dulcecito. Suave. Es delicado. Y a pesar de ser bastante dulce. A mí no me empalaga. La verdad que me gusta. Si son como yo. Que les gustan los perfumes dulces y dulces. Este les va a encantar. Y en el puesto número 8. Tengo un perfume que me encanta. Es súper dulce. Delicado. Es de la casa de Givenchy. Y es el Live Irresistible. O de Parfum. Este perfume que me encanta su botella. Como pueden ver. Ya les mostré el otro. El Blossom Crash. Me gusta este relieve. Me hace recordar a los años 90. 80, 80, 90. Los perfumes de antes. Mis tías tenían perfumes así. Con estas botellas. Con estos relieves. Me hace recordar mucho esa época. Y el aroma es también un estilo a los perfumes de antes. Hacía talcaditos. Me encantan. A mí me gustan mucho esos aromas. Y este perfume es dulce. Pero muy delicado. Muy suave. Es un floral frutal. Y entre sus notas tiene ananá. Tiene pomelo. Tiene maracuyá. También tiene praliné. Vainilla. Muy lindo perfume. Muy delicado. En mí dura 6 horas. Tiene muy buena proyección. No es para nada empalagoso. Es delicado. Femenino. Es muy sutil. Es para salidas de tarde. De noche. Me gusta mucho. Mucho, mucho. En el puesto número 9. Tenemos un perfume súper dulce. Muy lindo. Económico. De la marca UMA. Y se llama Doré. Esta fragancia que me encanta. Su botella. Dorada. Miren qué bonita. Delicada. Y su aroma es exquisito. Dulce. Tiene entre sus notas bergamota. Sándalo. También tiene vainilla. Caramelo. Una fragancia divina. Me encanta. Y es el dupe del Black Opio. Recuerden que yo les dije en otro video que tenía varias versiones del perfume Black Opium. Y una de ellas es este perfumito. La verdad que está muy bien logrado. Es un 98% parecido. Este perfume a mí me duró unas 6 horas. Es divino. Me encanta. Tiene buena proyección. Tiene estela moderada. Suave. Luego va disminuyendo. Pero la verdad que en mí fija 6 horas. Lo cual yo súper contenta. Me encanta este dulce. Es un perfume cálido. Muy lindo. Es para usar de noche. De tarde. Me encanta. Súper dulce. Si a ustedes les gusta el perfume Black Opium. También tienen esta opción. Que se llama Doré. Y es de la marca UMA. Y lo pueden conseguir en cualquier farmacia y perfumería. Y ya para finalizar. En el puesto número 10. Tengo un perfume que me encanta su botella. Me encanta su aroma. Y les estoy hablando de la casa de Marc Jacobs. Y es el Daisy Love Eau de Toilette. Este perfumito que me encanta. Miren qué belleza. Esta botella. Con esta tapa. En forma de margarita. Súper lindo. Divino. Divino. Y el aroma es exquisito. Es súper dulce. Tiene entre sus notas camemoro. También tiene margaritas. Tiene almizcle de cachemira. Y notas amaderadas. La verdad que es un perfume dulce. Mezclado con las notas amaderadas. Que se le siente mucho. Ese dulcecito con las maderas. Queda suave. No es empalagoso. Es delicado. Lo único que en mí no dura mucho. Dura. A mí me dura alrededor de unas 3 horas y media. No llega a 4 horas. Pero bueno. Lo vuelvo a reaplicar. Me gustaría que dure un poquito más. Pero bueno. Amo su botella. Y el aroma es exquisito. Bien dulce. Y para el otoño. La siento que es una fragancia cálida. A pesar de que es un eau de toilette. Y se puede utilizar en el verano. En primavera. Para mí es para usarla durante todo el año. Pero en otoño. Por ser dulce y amaderada. Siento que también puede ir muy bien. Y esos eran todos los perfumes que tenía para mostrarles. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálenme su like. Y déjenme dicho en los comentarios. Si ustedes ya probaron alguno de estos perfumes. Cuáles son sus perfumes dulces. Cuáles son los que usan. Quiero saber todo. Y si son nuevos. Y les gusta el contenido. Los invito a que se suscriban. Haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse. Que es gratis. Y que activen la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisa cuando subo videos. También les voy a estar dejando el link de mi canal de vlogs. Que se llama Morolob Vlogs. Y va a estar en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos en el próximo video.